De ahí pegó un salto para este lado, Dani, disfruta el carro Mirá, mirá Meli Ocho, siete, seis, uno, cuatro, tres, dos, uno No, no Creo que va a salir el tiempo del plato Otra, otra Va a pegar el plato Con el plato no salió nada No salió nada No salió nada En serio que no salió nada Es una decepción sin eléfonos, tiralo Voy a probar una foto así sin nada Las leyes se tiran todo el agua Sí, automático tiene que salir, no con flash Tiene que salir sin flash porque las cruzas hacen que se abran Diez, nueve, ocho, seis, 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 ocho La calidad malísima salió, ¿eh? ¡Oh! ¿Se acuerdan de ahí? Con el rompio, sacan de ahí dos. ¿De quién es este celular? Hasta tu país, claro. ¿Quién tiene una mejor cámara? ¿La de la escuela? No, la de la escuela es la mejor. La de la escuela es la mejor. La de la escuela es la mejor. Sí, la de la abuela, la de la abuela. ¡La de la abuela sí! Corbola! ¡F Soraya, los niños! Cuatro, Dos, Tres, Tres, Tres. Ahora sigamos, ¿toda el agua? ¡Gracias!